Con mi gente, en la colonia Reforma, me decían, va a llover, y dije, no, espérenme tantito. Agarré el teléfono, le hablé a Alex LeBarón, a Conagua, Alex, gritó a hacer una gestión, que no llueva, y no llovió. Para que vean, que de todo gestiono. Ser diputado es una gran bendición que nos brinda la oportunidad de ser útil a los demás. Por eso agradezco a Dios el haber encontrado en mi camino a personas que me apoyaron y creyeron en mí, como el señor gobernador del estado, licenciado César Duarte Jaques, y haber construido la fórmula con mi compañero Alex LeBarón. Me voy, satisfecho de haber estado en contacto directo con mi gente del distrito al cual me siento orgulloso de pertenecer. Saludo. Con agrado al presidente municipal. No lo veo. ¿Cuál baño? Presidente municipal de aquí de Nocazar Andes, Luis Fernando Cobos. Gracias, presidente, por estar aquí presente y acompañarme. Agradezco también al presidente municipal de Janos, que indudablemente es muy importante el tener el contacto permanente, ¿verdad? Como lo hicimos, presidente, presidente Janos. Muchas gracias y sacamos muchas, muchas, muchas cuestiones adelante. Y también da mucha lata, pero si no da lata, yo tampoco da lata. Gracias, presidente. Agradezco a todos mis amigos, diputados, que me acompañen, funcionarios totales, municipales, instituciones educativas, religiosas, militares, medios de comunicación, y muy gente de las colonias. Saludo también, con agrado, y ahorita que venía en el camino, vi un camión que decía de Villumada. Gracias por el esfuerzo que hicieron de estar aquí. En la mañana estuve con el presidente municipal, con Fernando, y me comentó que no iba a estar, pero como si estuviera, porque aquí está su gente. Gracias, un aplauso. Quiero decir que soy un diputado de muy pocas palabras, pero de mucho trabajo. Usted ya vio en el video todo lo que he hecho en ocho meses de trabajo en el Congreso del Estado, como diputado. Mi amigo, el diputado Alex Larón, me dejó mucho trabajo, donde puedo presumir que en este corto tiempo logramos que se destinaran recursos a los municipios del distrito por algunos millones. No quiero mencionar la cantidad, pero me siento muy satisfecho por lo que se logró en este corto tiempo. Amigos, quiero... Mi labor... Perdón. Mi labor no hubiera sido posible sin la voluntad de los funcionarios estatales, federales, que me atendieron y escucharon las demandas que ustedes hicieron. Amigos, quiero terminar mi discurso agradeciendo al señor gobernador, licenciado César Duarte Jaques, por todo el apoyo brindado a mi persona, por poder desarrollar bien mi trabajo, por su apoyo. Le agradezco al señor gobernador, que siempre tuvo las puertas abiertas, siempre nos atendió a la hora que fuera, y la prueba está que la semana pasada le dije, señor gobernador, tenemos problemas en Enrique. Vamos, te veo mañana, y mañana vamos a estar en Enrique. Y así lo hizo. Le agradezco pues al señor gobernador, por todo su apoyo. Quiero decirles que soy una persona como ustedes, no soy de Sangre Azul, de lo único que provengo es de la cultura, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo. Por eso estoy aquí en esta colonia. Soy tan solo una persona como ustedes, y eso se lo debo a mi papá, a mi mamá. A mi esposa Aida, gracias por el apoyo, gracias a mis hijos por su comprensión, muchas gracias. Y, pues, se acaban las palabras. No quiero omitir a nadie, veo a muchos amigos, creo que es lo que me llevo, muchos amigos. Toca, gracias por también, amigos de Ascensión, de Casadrandes, de Pragedis, de Janos, de estudiantes otra vez. Muchas gracias, recaudador, gracias a Eduardo Martínez, recaudador de aquí de Nueva Casadrandes, y además suplente del diputado electo, Javier, muchas gracias. Felicítame, Javier, lo vino mañana, tenía una reunión con el señor gobernador, por eso no pude asistir. Y quisiera, Presidenta, gracias, creo que hicimos un buen equipo de trabajo en este corto tiempo, Presidenta de Casadrande, Lisset, y un abrazo a mi diputada Amelia, que me acompañó también en los ocho meses, mi diputado Zamaniego. Gracias, diputado, gracias por todo tu apoyo, tus enseñanzas, a mi maestra, a Niemalov, recaudadora de Chihuahua, porque siempre me estuvo enseñando, corrigiendo, y creo que aprendí mucho. Y quiero felicitar también a Sigi, gracias por ser mi amigo. Beto Vaca, no veo Beto Vaca por ahí, pero, Beto, gracias, creo que hemos trabajado desde antes juntos, ¿verdad? Gracias, Beto, Beto Rentería, gracias, Beto, por todo tu apoyo. Y, pues, a todos, ¿verdad?, en general, a mi presidenta del partido. A nuestro representante del señor gobernador, gracias, saludos al señor gobernador. Y a todos, no quisiera omitir a nadie, pero son muchos los amigos. Gracias, y se da la palabra aquí a nuestro dirigente. Gracias. Un fuerte y merecido aplauso para nuestro legislador. Gracias. 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 Gracias.